El toque de Guillem, Casi Ruiz de primeras, intenta Casi Ruiz cabecear, el remate. Guillem toca la pelota de primeras, Casi al remate. La levanta Sergio Juste, que acaba en pies de Casi Ruiz. Espirosa con ese pase, la deja, ya está con la pelota de David Zalba. Juega para Casi Ruiz, fuera del juego, el remate. Ese remate de Casi Ruiz que controla y debatir a José Segovia. El desequiladores. Reacción ante la adversidad. Y la acción termina, se ha hecho una parada brutal. Ojo ahí, la acción de Casi Ruiz. Rozó el lateral de la red. Se está asociando muy bien. Casi Z, encontró atrás a Jordi Roth. Encerior, la había detenido. El Wissing-Zender ahí está, ese centro, el remate, gol, gol. Lear con el pie. Y el balón que va en la dirección contraria a la que mira Casi Ruiz. Casi Ruiz, que lo detiene finalmente. José Segovia, el rechace para Casi, gol. Gol. Una mano de Segovia, pero ahí roba la pelota. Si vamos con...